Buenas tardes, yo soy Víctor y él es Raúl y bueno, vamos a hablar un poquito de POSCAR. ¿Sabéis un poquito lo que es POSCAR? ¿Qué podéis contarnos? ¿Vosotros sabéis un poquito qué son los POSCAR? Sí, pero no sé cómo es el efecto. Vale, bueno, un POSCAR es una emisión, igual que se hacían las de televisión y radio, al principio empezaron a sacarse, por así decirlo, un audio, que ese audio se ponía en distintas plataformas, que será lo que veamos hoy, y de esta manera podemos ver esas series de televisión, esas cadenas de radio, o bueno, ya actualmente se están dedicando temas, canales incluso enteros a solo POSCAR, ya incluso, vamos, muchas veces más que la televisión y más que la radio. Antes decías, he hecho un programa de radio, y ahora dicen, he hecho un canal de POSCAR, y bueno, pueden ser de temas muy variados, prácticamente igual, pues lo que decía, de la televisión o de la radio. Canales que podemos encontrar, pues, no sé, supongo que habría escuchado, por ejemplo, Cuarto Milenio, en Cuarto Milenio lo tenemos en POSCAR, programas de cocina, programas de las noticias que echan en la tele, las tenemos en POSCAR también, programas de fútbol, de prácticamente lo que queramos, de política, de historia... ¿Sois seguidores de radio? Sí. No sé si os suena, por ejemplo, a Rosa de los Vientos, hay, bueno, hay distintos programas, pues, que se han dedicado a luego pasarlo a POSCAR, para ganar más audiencias, al final el POSCAR, la ventaja que tiene respecto a la radio y a la televisión, es que podemos acceder a ellos cuando queramos, desde donde queramos, y los encontramos de muy diversas... Temáticas. Temáticas y duración, ambas cosas. Podemos encontrar POSCAR que, claro, cada uno al final, pues, dice, a mí me gustan más largos o más cortos. Hay POSCAR que te los pueden encontrar de dos horas, hay algunos que te los pueden encontrar de diez minutos. Y, como decía, pues, hay de temas, pues, de todo lo que queramos, de humor, de política, de fútbol, de noticias, de cocina, de lo que queramos. Religiosos, de libros, hay un POSCAR que se está haciendo bastante popular, una cadena de POSCAR, que te comentan un libro, uno a una hora, por ejemplo. Y son gente, pues, se reúnen, hablan de un libro concreto que se haya leído, y ese libro, pues, te lo van resumiendo y lo van comentando. ¿Dónde podemos encontrar estos POSCAR? ¿Conocéis...? Bueno, si habéis escuchado de POSCAR, o... ¿Habéis escuchado alguno? ¿En YouTube? Bueno, pues... Lo que escucho, sobre todo, es de radio nacional, algo que no va a ser, pero de lo que son las... No plataformas de POSCAR como tal, sino... A ver, hay muchas plataformas. Ahora, claro, cada vez más, pues, se está expandiendo esta funcionalidad. Por un lado, pues, tenemos los asistentes de POS, las Alessar, los Google Home. Por otro lado, no sé si conocéis, los Víctor, Víctor Reader. ¿Los conocéis? Sí. Vale, bueno, son los lectores de Daisy, que por lo general, pues, se utilizan para el libro de la ONCE. Bueno, pues, es otra alternativa. También se puede buscar POSCAR a través de ellos. Por Internet, metiéndose en la página de prácticamente cualquier distribuidor, podemos encontrar esos POSCAR. O luego ya, pues, cada empresa grande, digámoslo así, ha sacado su propia fuente de POSCAR. Tenemos, por ejemplo, Google POSCAR, Apple POSCAR, Amazon POSCAR. Luego, pues, eso, las que vamos a ver, las de e-books y Spotify, que, bueno, pues, son aplicaciones que, lo que comentaba mi compañero antes a la pregunta que ha tenido la compañera, que es gratuito, entre comillas, claro, te meten publicidad, pero es gratuito. Al fin y al cabo, podemos acceder a ello. A no ser que sean determinadas cadenas que sí te dicen, bueno, pues, si quieres acceder a la mía o a cierto contenido, pido algo de dinero a cambio. O incluso si quieres oír un programa entero. Hay plataformas que te ponen, te dan la versión gratis, pero reducida. Y cuando está más interesante, van y te lo cortan. Y ahora, si quieres oír, te resistes. Claro. No pagas, pero te resistes. Bueno, lo que decíamos. Vamos a ver, bueno, utilizáis lectores de pantalla, utilizáis ampliaciones, ¿cómo vais de visión, por lo general? Yo, un poquito más alto. Un poquito más alto. ¿Pero el móvil tiene tierra? Sí, eso va a tener tierra. Vale, vale, no, pues, por eso lo decíamos, un lector de pantalla. Vale, lector de pantalla. ¿El resto? También. Lectores de pantalla. Vale. Bueno, pues, no voy a entrar en cuál, porque, bueno, cada... Bueno, como sabéis, pues, iPhone tiene unos lectores de pantalla y Android tiene otros distintos. Pero, bueno, en general, todos se pueden usar igual. Realmente podemos acceder a ellos oyéndolo con un lector de pantalla, que nos vaya leyendo lo que hay en la pantalla. Da igual el dispositivo desde el que utilicemos. Bueno, como pidieron en los requisitos para venir, que luego, lo que he comentado, si tenemos tiempo, pues, vamos echando una mano, aunque a lo mejor veamos un poquito. Pero, bueno, creo que es mejor, aunque veamos poquito, que saquéis algo de provecho hoy. Y cuando vayáis a casa, digáis, mira, pues, me interesa ver un podcast de, qué no sé, de historias cotidianas. Por ejemplo, pues, lo que contaba antes. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda lo de Berto Romero y Andrés Buenafuente, por ejemplo. O, bueno, pues, cada vez vamos escuchando más en todo sitio. Y te salen anuncios y te comentan, puedes escucharlo en podcast, en Spotify y no sé qué. Todo, pues, va teniendo, lo van derivando un poquito hacia ahí. Y, bueno, pues, vamos a ver, por ejemplo, el uso de Spotify. Vamos a empezar un poquito desde el principio. Si, bueno, me puedo ir parando un poquito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es descargar la aplicación. Si la tenemos descargada, perfecto. Si no, pues, los que utilicen iPhone tendrán que abrir App Store. Y los que utilicen Android tendrán que abrir la Play Store. Vamos a hacerla así un poquito práctico, pues, si no, se lo hablo yo. Si vais teniendo dudas, no vais diciendo, ¿vale? ¿Cómo se escribe Spotify? Después se escribe S, P, O, S de Sevilla, P de Pamplona, O de Oliver, T de Teruel, I de India, F de Francia, Y, Y, Y. El iconito es una S grande con un fondo verde. Es, a ver, Raúl, ¿puedes poner el icono de Spotify en la imagen para que lo vean? Un segundito. Ah, vale, Spotify, música y podcast. Eso es. Es esa, ¿no? Sí. Son las rayas con un círculo rayando verde. En la arriba de todo, a la derecha. O sea, ¿vale? No sé si se ve con mi cabezota en medio. No sé si es este. Espérate, sí, si yo lo he visto, estaba diciendo por eso. Espera. Espera, mira, Raúl. Nada. Este, este, este. Este primero. No, no, sí, este. ¿Lo han encontrado? Sí, buscarlo fácil. Luego, bueno, iré dando, eso, unas pequeñas indicaciones. Sí. Después lo que podemos hacer, si dejáis correos y tal, podemos, pues, mandaros al correo algunos apuntes que hagamos nosotros, pues, de cómo entrar por primera vez, aunque es bastante, bastante intuitivo. A la medida que vas entrando, te va pidiendo cosas, te va pidiendo tu nombre, tu apellido, tu género, tu correo. Sí, sí, lo he visto ahora, te lo he visto en el género, lo he visto en el nacimiento. Eso es. Sí. Es fácil, es por de, estás en otra cosa. Sí, es ir respondiendo, luego te pedirá una confirmación, que te lo ha mandado al correo electrónico, entras, aceptas y ya está. ¿Puedo grabar? Venga, está de acuerdo. ¿Perdona? ¿Puedo grabar? Ah, claro, claro. Vale. De todas maneras, esto, a mí me están grabando, por lo menos. No sé, luego, ya les preguntamos a ver dónde se sube, dónde se sube este contenido para que podáis verlo, si luego queréis verlo. Raúl, ¿cómo vas? Ese es lo que está. Tengo que poner la auricular, me lo cogerá, me lo cogerá, me lo cogerá, me lo he hecho porque así no molesta. ¿Perdona? No sé, da bueno la auricular, que así no molesta, si viene alguna notación, alguna. Sí. Bueno, si es iPhone, si bajas la pestañita de la izquierda, se silencia y ya está, no suena la tema. ¿No son las notificaciones? Sí, bueno, pero el lector sí que es verdad que es. Hay que registrarte, ¿no? Sí, te pide registrarte o luego, cuando vas a iniciar sesión, te sale si tienes, bueno, te pide cuenta de Google o si quieres entrar con Facebook o con el... Si tenemos iPhone, lo más fácil es entrar con la cuenta de iCloud, que te pone Apple. Entras y como por lo general es el correo que tenemos configurado siempre, va a ser lo más sencillo, porque cuando vas a registrar te pedirá el correo, bueno, no, automáticamente te dice, es para este correo y te pide la contraseña y después te pide confirmarlo enviado de ellos un correo electrónico. Esperamos, es bastante rápido. Sí, bueno, yo eso, yo con que os quedéis con un poquito cómo se hace y que vayáis curioseando, porque de verdad es un mundo que ahora mismo está en alza, poquito a poco va creciendo, como digo, cada vez hay más cosas. O sea, las noticias las puedes seguir por ahí, puedes seguirlo todo y lo puedes escuchar en la calle o en cualquier sitio. Y los datos, la verdad que gastan muy poco. O sea, tú vas por la calle o vas en un transporte y puedes ir escuchando podcast, pues no tiene imagen. Sí, tiene una aplicación, lo que pasa es que esa aplicación es de Apple Podcasts, que es lo que comentaba antes. Por lo general son servicios de pago, igual que Amazon, tiene Amazon Podcasts. Bueno, de todas maneras, Apple Podcasts tiene su parte gratuita, ¿vale? Sí. O sea, si tú le pides, por ejemplo, podcast cortitos, por ejemplo, acontece que no es poco, es que son podcast pequeñitos de 10, 12 minutos, esos te los manda a todos y aparte los coloca. O sea, que en ese sentido, muchas veces te va más directo por Apple Podcasts que por Spotify o por Apple Podcasts, ¿vale? Pero eso, es como todo. Son de pago, si quieres un poquito más, pues vas a tener que pagar. Yo en Spotify, la verdad que no me he encontrado ninguno. ¿Te va a pedir que...? Que diga, no puedes acceder a él. Eso sí, te van a estar colando publicidad, pero en cualquier sitio ya lo hacen. Si te metes en YouTube, por ejemplo, vas a tener anuncios siempre. Si te metes en Spotify, en e-books, en Apple Podcasts, en lo que sea, al no ser que tenga la suscripción premium, no... Y de hecho, por ejemplo, Amazon ahora ya lo he estado comentando que va a empezar a meter publicidad en según qué cosas. O sea, que no te traje que luego dentro de cuatro días a Alexa le diga lo que sea y te suelte un compra-coche de esa marca. Pues compra, no has dado un... ¿Le has ayudado a grabarse? Sí, sí, ya la he tenido, ya he esperado. Vale. Y, bueno, iniciar sesión ha llevado... No, iniciar sesión es lo que le íbamos a explicar ahora. Vale. Bueno, se lo había comentado aquí a los compañeros de la derecha, pero bueno. Bueno, cuando entramos por primera vez, nos pedirá iniciar sesión. Esa solo tendremos que iniciar la primera vez. Luego ya es como todo, como el WhatsApp, por ejemplo. Tú entras, la primera vez te va a pedir iniciar sesión, luego ya lo recuerdas. Cuando entras nos va a pedir eso, una cuenta, bien de Google, bien de Facebook, bien de Apple o un correo electrónico. Cuando metemos ese correo electrónico, nos pedirán ciertos datos, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, por tema de mayoría de edad principalmente. El país me parece que también te lo pide al principio. Y, bueno, después de eso te pide que... Y te pide un sobrenombre por si quieres que se te conozca, porque como lo va a tener todo esto es compartir contenidos y demás, pues en vez de coger y dar el correo electrónico, compartes un nombre, un área, si fuera. De hecho, luego, tú tienes tu perfil, tú te puedes crear, que eso quería llegar a ello, a ver si podemos... También tú puedes crear tus listas de reproducción, puedes... Ya no solo con podcast, en Spotify puedes meter, pues, música, por ejemplo, hacer tus listas de podcast, que digan, mira, pues estos podcast me han gustado, o estas músicas, estas canciones me han gustado. Las metes y la gente te puede buscar luego por tu nombre, te encuentran y se pueden, pues eso, suscribir a tus listas, o tú a tus amigos, pues puedes decir, mira, te paso un enlace y es una lista tuya con tus canciones o tus podcast. Perdona, hay ciertos programas, sobre todo lo está haciendo ahora mucho, y la SER, cogen y te dicen, si quieres ver la lista de podcast, o sea, el podcast de Amaneces y Nos Vamos o la que sea, que van, digamos, añadiendo música y luego tú la puedes escuchar con una lista de reproducción. O sea, solo te van metiendo la música que se escucha en ese programa o en esa sección o en lo que sea. Eso. Bueno, vamos... A la hora de registrarse yo, por ejemplo, ¿puedo meter mi correo electrónico? Sí. Claro. Si quieres meter tu correo electrónico, te va a pedir una contraseña, y luego te va a mandar un correo electrónico... ¿Es la que tengo habitual, no? No, vamos a ver, yo aquí, en la página... Una que te acuerdes, porque luego vas a tener que, si cambias el dispositivo, vas a tener que poner esa contraseña. Que no pongas la misma contraseña ni que voy a poner mi correo electrónico. Mejor no. No es recomendable. ¿Mejor no? De hecho, se suele recomendar que pongamos una contraseña distinta, es una locura. Una cosa muy clara, Spotify te va a freír a publicidad. O sea, si tú en el correo electrónico tienes la misma esa, pues al final... Ya, ya, vale. Bueno, a mí me dice, elige podcast, o sea, que ha sido el mismo, ¿no? No. Al principio, cuando entramos, la primera vez te dice que elijas unos grupos favoritos, que te dice... No sé si te dice tres grupos favoritos, para que a partir de ellos... Tres más te dice. O podcast, sí. Y ahora me dice, elige podcast. Vale. Pero, ¿has entrado dónde? O sea, ¿has abierto Spotify o has iniciado sesión? Sí, sí, lo he hecho todo. Me han pedido tres artistas o más, lo he puesto. Y ahora me dice, elige podcast. Vale. Es para lo mismo. O sea, igual que te pide tres canciones, o bueno, tres grupos, al principio, cuando iniciamos sesión, son tres grupos. Porque Spotify funciona mucho por recomendaciones. Vale. A mí personalmente, pues por ejemplo, me gusta mucho ir conociendo grupos distintos. Y, claro, tú, por ejemplo, pones, pues me gusta Fiti Fiti Paldi, por ejemplo. Es pop rock. ¿Qué hacen ellos? Pues te recomiendan grupos semejantes a Fiti Fiti Paldi. De esa manera, pues tú vas ampliando fronteras, vas conociendo más grupos y vas utilizando más la aplicación, que al final es lo que buscan todas las empresas y todas las aplicaciones que se crean. Y hay que activar las notificaciones, ¿no? Sí, te pregunto si quieres activar notificaciones. Yo, por lo general, las desactivo. No es necesario. No te van a mandar cosas súper importantes. No es una red social por la que te vaya a hablar nadie. Como mucho, pues a lo mejor te dicen, escucha a tal grupo o tal grupo o saca una canción nueva o no sé. No... Yo creo que soy dentro, ¿no? Sí, y luego ya estamos dentro. Vale. 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 ¿El resto cómo vais? Bien. ¿Hay que ponerlo en todo esto? ¿Qué has dicho? ¿Puedo hacerlo? ¿Perdón? Sí, pero tienes que iniciar sesión. Ya. A ver. Sí. Entonces tengo que poner mi correo que tengo yo en el este, ¿no? Sí. Vale. A ver. Si me hagan... Eh... Mira cómo va lo de ver. No, si no ha llego... No tiene teléfono, está solo de escuchar. A ver. No, si está bien, no está bien, no está bien, no es eso. ¿El de...? ¿Echa una mano ahí? ¿Mm? ¿Eso es la que? Sí. ¿Eso es la que lo digo? ¿Te ha sacado un poquito molento? ¿Qué es corto? ¿Qué me duele? ¿Qué no duele? ¿De nada? ¿Va la boca? Vale. Luego veo que aquí abajo están las pestañitas y entre ellas pone una... ¿La revista, no? Sí. Eso será lo que expliquemos ahora. Tenemos... Vale. Tanto que me cayó, no me adelanto. Pero iniciar sesión no te has registrado. Es que si tú... ¿Claro? Claro, tienes que registrar. Es que primero te tienes que registrar. O, bueno, pone iniciar sesión con Apple. Si es de Apple, puedes dar a iniciar sesión con Apple. Metes el iCloud. Ahora tienes seguro, respeta tu... ¿No? Yo tengo otra cosa. ¿Cuál es la fuerza? Continuar con Apple. Vale. Aquí lo que pasa es que tienes que meter la huella. Pantalla de Marat. ¿Meter la huella? Vamos bien de tiempo. Así es. Yo pensaba que seríamos más gente. Sí, en principio estaba puesto para 16, pero se han caído unos pocos y luego se supone que... Bueno, que es abierto. Podría venir más gente también. Lo que pasa es que están dos días como está. ¿Explicaréis cómo se va a los libros con el Víctor de Víctor? ¿Qué es una tica? Los libros con el Víctor no se pueden... directamente no se pueden descargar. Tienes que descargarlos y pasarlos a la tarjeta. Lo que sí que puedes hacer es suscribirte a Poscas también y escucharlos por el Víctor. Lo que pasa es que tiene la complicación el Víctor, entre comillas, de que funciona como un móvil antiguo. La escritura, pues tenemos que hacerla con numeritos, como los antiguos SMS. Y claro, pues tienes que conectarte a la wifi utilizando eso. Tienes que... Claro, sí, no, para los libros es lo mejor. Eso o directamente, si utiliza el iPhone, pues el gestor de los libros digitales es el que... Como lo hemos validado con la huella, no le ha pedido la contraseña. Por eso sí. ¿A qué más son los dos? ¿A ver qué tienes que elegir? De los que hay... Sí, eso, claro. Eso, bueno, lo voy a comentar. Bueno, lo comento un poco así, general para todo. Bueno, podemos vincular Alesa a distintas aplicaciones. Y claro, una de las aplicaciones es Spotify. Si entramos en Alesa, en la app que tengamos de Alesa, podemos elegir donde queremos buscar la música, los podcast y ahí dentro, en el menú de configuración, podemos elegir desde qué aplicación lanzarlo. De tal manera que si nosotros decimos, Alesa, ponme música, Alesa te pondrá música, por lo general, el predeterminado que suele venir es Amazon Music. Y desde ahí tú puedes coger y decir, no, yo tengo Spotify Premium o tengo mi grupo de Spotify, o bueno, lo tengo un estándar, no Premium, también nos sirve. También podemos ponerlo como predeterminado y tanto para podcast como para música. Si le dices, pon, 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 por ejemplo, el podcast de Cuarto Milenio, o te voy a poner el podcast de Cuarto Milenio en Spotify, que es lo que hayas vinculado. ¿Ya? Sí. Vale, estupendo. Ya estamos en la segunda pantalla, ya la de Alesa le hicieron los tres primeros, los tres primeros artistas y ahora ya la de Alesa y lo que son los... Vale, ¿le salen las pestañitas abajo? Sí. Vale. Pues eso es lo que hay. Ok, eso ahí es donde quería llegar. Ahí es donde quería llegar. Vale, estupendo. Gracias, Raúl. Vale. Por ejemplo, vamos a ver, antes os comentaba que podemos crear una lista de reproducción en la que añadir los podcast que queramos. Vamos a... Primero... ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, primero vamos a crear una lista de reproducción, ¿vale? Bueno, lo voy a ir haciendo yo con mi móvil al mismo tiempo, si... A ver si os apañáis para seguirme, ¿vale? Os voy diciendo paso por paso. Vale. Entramos en Spotify. Y abajo nos aparecerán cuatro pestañas. La primera es inicio. Las digo las cuatro pestañitas de abajo. Las estoy diciendo yo con la izquierda. De izquierda a derecha, vale. Bueno, sí, pero es porque se escuche también. Vale. La primera de la izquierda es inicio. La segunda es buscar. La segunda es biblioteca. La tercera es biblioteca. Y la cuarta es premium. Vale. Vamos a entrar primero en biblioteca. ¿Le damos? Sí. Le damos dos toques en biblioteca. Y se nos cambia la pantalla porque, bueno, nos mueve a la pestaña biblioteca. Aquí encontraremos una parte que dice crear lista. Si vamos haciendo flick, encontramos crear lista. Es un signo más que está a la parte de arriba a la derecha. Vale. Es un signo más que está a la parte de la derecha. Vale. Y se nos abre un tecladito para escribir, o podemos dictárselo, el nombre que queramos ponerle a esa lista. Y ahí ponemos el nombre que queramos. Yo, por ejemplo, pues tengo una que la pongo, por ejemplo, música para deporte. Y meto música para deporte. O podcast, lo que queramos. ¿Lo hemos encontrado? ¿Lo hemos encontrado? ¿Perdona? Ah, vale. Perdón. Podemos poner pruebas, luego, bueno, las listas ya podemos luego editarlas y borrarlas o lo que quieras. ¿Es como un archivo? No, lo que se hace es crear... A ver, el sistema de podcast no te bajas la canción. Digamos, lo que hace es crear un índice de búsqueda con una serie de archivos que se utiliza para que te vaya, digamos, añadiendo ese contenido a ese canal. Claro, es una especie de acceso directo. Cuando luego simplemente entramos ahí... ¿Tú físicamente no vas a tener las canciones? Claro. Físicamente no nos va a cooperar el espacio en el móvil porque se va guardando, por así decirlo, el acceso directo. ¿Tienes escuchar una canción concreta? Es igual. Tienes que hacer un acceso directo a esa canción. Claro. O sea, tú no buscas, no te bajas físicamente el disco. Pero tú tienes que hacer una llamada a donde está ese disco que está en la plataforma que, digamos, en este caso, si es Spotify, si es la que sea. Tú ahí lo que haces es guardarlo, guardas el acceso directo, por así decirlo, y luego, una vez entra en esa lista, tienes todas las canciones que hayas guardado. Una comparación un poco bestia. Si tú quieres escuchar música en la radio, físicamente no tienes los discos. El que tiene los discos es la radio. Digamos que, como en este caso, yo puedo elegir qué música puedo elegir, voy al canal que quiera, digamos, a la lista que yo quiera y entonces ya puedo escuchar esa música. ¿Y desde ahí se puede escuchar la música que se quiere? No, 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 todo lo que quiera. Ahí puedes buscar todo lo que quieras. Lo de elegir tres es por aquello de que te empiece a enganchar para hacerte sus potencias. O sea, si a ella ha puesto música de Luis Perales, no le van a estar bombardeando con música oriental. Por decir un ejemplo, así un poco bestia. Sí, sí. O sea, le hace sugerencias sobre lo que haya elegido y que se parezca a lo que haya elegido. Y si quieres escucharlo, a partir de... se extrae y se pone... Sí, sí. Y tú puedes ponerla aleatoriamente, por ejemplo, dice a mí me gusta mucho el piano y ponen una lista que se me piano y añaden muchas canciones de piano. Luego das a la lista, puedes poner aleatorio y se te escucha toda la música que tenga en esa lista aleatoria, por ejemplo. Bueno, tenemos las listas creadas. Vale, ahora ya vamos a hacer una prueba, por ejemplo, para añadir algún podcast. Vale. Vamos a la segunda pestaña, lo ha dicho el compañero, que pone buscar. ¿Están buscando? Sí. Está en la parte de abajo a la derecha, la segunda empezando por la izquierda. No, mira, si tú le das a ti, aunque le des arriba, ya te sale. Ah, vale. ¿Vale? Ahora te sale una serie de sugerencias por tipo C, ¿vale? Vale, aquí tenemos varias opciones de búsqueda. Si ya conocemos algo concreto, lo primero que nos sale es buscar artistas, canciones o podcast. Si le damos encima, nos va a salir un cuadrito para escribir. Esto no lo vamos a utilizar porque vamos a entender que venimos de cero, que no sabemos nada. Pero bueno, ahí es lo que os digo. Si pinchamos encima, ponemos el nombre de un grupo de música, de un podcast, de lo que queramos, y nos aparecerán radios, canciones de este grupo en concreto, una lista de reproducción de ese artista con grupos parecidos o con podcast parecidos. Vale, ¿hasta aquí me habéis seguido? ¿Sí? Vale. Bueno, si seguimos bajando desde donde he dicho el cuadro de edición para poner el nombre que queramos, seguimos bajando y lo primero que nos sale, pone, tú generos más escuchados. Aquí nos saldrán listas de tipos de música. Por ejemplo, en mi caso, me sale rock, me sale metal, me sale un poquito la música que me gusta a mí. Vale, si seguimos bajando, hay un encabezamiento, un título que aparece centrado, que se llama Explorar todo. Y un poquito más abajo ya nos sale podcast, novedades, listas de éxitos. Claro, aquí si entramos, por ejemplo, en listas de éxitos, no voy a entrar porque no es a lo que vamos, pero si entramos en listas de éxitos, nos saldrán las canciones más escuchadas en España, por ejemplo, o a nivel local. Bueno, vamos a entrar en podcast. Vamos. Y ahora nos sale una lista de podcast, que son los últimos subidos, los más recomendados. Bueno, no sé si estáis viendo lo que aparece cuando hagamos en podcast, salen un montón. O sea, la resistencia, por ejemplo, lo que os decía, cadena de televisión, de lo de David Broncano, que está bastante de moda ahora. Está aquí hay dragones, hay muchísimos. Después de pasar por los podcast, tendríamos que subir la pantalla o ir haciendo flip, hasta que encontramos un encabezamiento que dice categorías. ¿Qué es lo que os comentaba? Vamos a encontrar distintos tipos de podcast. Los podcast, pues, a lo mejor de historia, de política, de fútbol, todo lo que os comentaba antes, donde pone categorías, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, lo primero que nos sale, éxitos en podcast, que son los más escuchados. Nuevos podcast, los que, por así decirlo, se han subido últimamente. Cuando tú abres, o sea, pinchas encima de podcast, te salen unos cuantos podcast, y si subes la pantalla un poquito hacia arriba, verás una parte que pone categorías, y luego te pone éxitos en podcast, nuevos podcast, vídeo podcast, solo en Spotify. Ah, vale, 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 vale. ¿La he encontrado? Sí, sí, sí. Vale. El sitio de podcast... Sí. Vale. Vale, a ver, por lo general, lo... Bueno, hay excepciones, es verdad que, por lo general, los podcast son en audio, pero algunos pueden ser en vídeo podcast. Bueno. Bueno, yo en mi caso concreto no los utilizo, porque no los veo realmente en lo mismo para mí, y bueno, pues el hecho de ver o ponerme a escuchar un canal de radio, por ejemplo, pues ahí en vídeo podcast no va a haber, a no ser que sea de cierto canal de algún personaje famoso, o algún canal de televisión, o algunas noticias, alguna cosilla concreta. Pero bueno, si seguimos bajando, pues seguimos viendo las distintas cosas que tenemos, tipo categorías. Salud y bienestar, entrevistas, influencers, feminismos... ¿Lo vemos? Vale. También te viene, pues eso, música, podcast sobre música, pues que te hablan de grupos, o te hablan de cierta música, de cierta cultura, noticias de política, pues igual. Ahora, por ejemplo, últimamente han salido muchísimos de la guerra, lógicamente. Es uno de los que más han salido, pero en todos sitios, tanto en novedades como en éxito, como... Eso es lo que me ha escuchado ahora. Luego, arte, entretenimiento... Y abajo del todo, lo último que tenemos es ver todas las categorías. Si entramos aquí, pues nos van a salir todas las que hemos encontrado, todas las que hemos leído arriba, y muchas más. Hay, hay, hay bastantes más. De todas maneras, lo que os comentaba antes del cuadrito de búsqueda, ahí, pues podemos poner, por ejemplo, cocina o música, y automáticamente nos van a salir canciones que tengan que ver con eso, nos van a salir podcast que tengan que ver con eso. Bueno, y ahora, pues, vamos a buscar alguno en concreto, por ejemplo, entramos en ver todas las categorías, para llegar hasta ahí, y ahí ya tenemos, por ejemplo, diseño, cine, esto no estaba antes, literatura, cultura pop, tecnología y negocios, empresa, desarrollo profesional, profesional, bueno, tenemos, tenemos muchísimo. Por ejemplo, yo que sé, vamos a entrar en historia. Historia. Y aquí nos salen, pues, acontece que no es poco, que es la que comentaba antes Raúl, curiosidades de la historia, de National Geographic, la... la escópula de la brújula, memorias del tambor, Geristoria, gabinete de curiosidades, bueno, aquí tenemos muchos. Vamos a entrar en alguno, en el que queramos. ¿Conciones? Sí, sí, porque al final, ahora lo que quiero es que veáis las opciones que tiene, y luego, pues, cómo añadirlo a un... cómo añadirlo a una... a la lista de reproducción que hemos creado antes, ¿vale? Vamos a hacer un poco saicos, crímenes ibéricos. Crímenes ibéricos, vale, nos vale. A ver qué es esto. Yo voy a poner cualquier tiempo pasado fue anterior, por ejemplo. ¿Cómo va, Raúl? Sí, bien, bien. No, lo que pasa es que se ha metido en... Está con música, se ha metido en... No, y claro, he puesto música y aquí no me está diciendo lo que tú dices. Claro. Claro, pero, eh... Claro, yo es que he entrado por... He pinchado en podcast y después de entrar en podcast he bajado hasta... Categorías, abajo del todo. Ya, ya, ya. Eso es. Súbelo, está abajo del todo. La última opción es ver más categorías. Vale, ver todas las categorías. Y ahí, si vamos haciendo flick a la derecha o vamos subiendo a la pantalla, vemos todas las categorías. Lo que he comentado, cines, historias, películas, lo que queramos. Vamos a ver todo con tu postrina que es parecido a lo que es a... que lo ve, ¿vale? Vale. Vale, ahora aquí tenemos, por ejemplo, seguir podcast. Esto es una especie de suscripción. Esto no... Lo primero que nos sale es eso, seguir podcast. Y aquí en seguir podcast, pues, lo que hará... En el mismo sitio donde tenemos la lista de reproducción, podemos ver los grupos o las cadenas o los canales que seguimos. y si nos hemos suscrito, pues tenemos un acceso directo. No tenemos que dar luego a búsqueda, escribir el nombre o entrar en podcast y elegir el que queremos. Automáticamente, tenemos un apartado de suscripciones en el menú de mi biblioteca. Aparte, bueno, un poquito más abajo, bueno, nos aparece un breve resumen de lo que es el podcast. No sé si lo veis. Vale, te dice un poquito por la puntuación, te hace un breve resumen. Y, bueno, nos viene un listado de todos los podcasts que hay y antes de eso hay una parte que pone filtrar y ordenar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, por lo general, es probable que cuando entremos en una cadena de podcasts o tal, estén desordenados o no sabemos bien cómo están ordenados o... Bueno, pues aquí podemos entrar y organizarlos. Pues a mí, por ejemplo, si me pongo a escuchar un podcast, depende de lo que sea. Si son noticias, pues me gusta que estén las más recientes en las primeras porque son las que voy a escuchar. Si es tipo historia, pues me gusta que sea desde el principio y me lo pongo al revés. Pongo que empiece que me las ordenes de más antigua a más reciente y escuchas una, cierras, bajas, escuchas la siguiente y así. ¿Habéis visto el botoncito? Un ejemplo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el de Acontece, que no es poco, que acaba de poner Víctor ahora lo ha elegido, la ventaja que tiene este tipo de episodios es que son cortitos y variados. con lo cual muchas veces es que pasó tal año y un día como hoy y te explica más o menos la historia o las vicisitudes que han tenido el personaje en cuestión. ¿Habéis visto el botón de filtrar y ordenar? ¿Lo hemos encontrado? Sí, sí. Vale. Lo tienes aquí. Vale. Luego, después ya nos vienen los podcast según los hayamos ordenado. O sea, damos por ejemplo ordenar de más antiguo a más reciente y cerrar. Y después de eso ya lo tendremos ordenado. Vale. Ahora, usuarios de VoiceOver. Cuando estamos encima de un podcast a ver, visualmente debajo del nombre aparecen unos iconitos chiquititos. Claro, con el VoiceOver ahí la manera de llegar es hacer flick de abajo a arriba o de arriba a abajo. En vez de izquierda a derecha como hacemos habitualmente, si hacemos flick hacia arriba o hacia abajo nos dice activar por omisión que es para entrar en el podcast. Compartir, añadir, reproducir, descargar y más opciones. Y ahí visualmente sería el último de la derecha el que pone más opciones. El último iconito de abajo del nombre de la derecha. Y cuando pinchamos ahí son los tres puntitos. y ahí nos pone marcar como escuchado. Claro, es lo bueno que tiene. Tú puedes marcarlo como escuchado y dices esto ya lo ha escuchado. Por lo general si lo has escuchado entero se te marca solo, si no lo puedes marcar tú. Y cuando pasas por encima que te diga escuchado. Ya sabes que ese no tiene que volver a escuchar lo que te has quedado por ahí. Ir a episodio, añadir a lista. Esto es lo que quería que llegásemos. Después de dar a los tres puntitos nos aparece añadir a lista y una vez le pulsamos nos aparecerá la lista que hayamos creado antes. Esto nos va a servir tanto para podcast como para música. Y luego, por ejemplo, también tenemos compartir. que compartimos no lo descargamos entero, mandamos el enlace. La otra persona entra al enlace se lo abrirá Spotify igual y podrá escuchar ese podcast que le hayamos mandado nosotros. Se puede mandar por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje, por Instagram, lo que queramos. ¿Cómo va Raúl? No, es que lo voy a añadir lo que estamos haciendo ahora, añadimos los podcast. ¿La has enseñado el gesto? Sí, sí, lo que está arriba abajo es que va es que va más hacia la silla y así, ¿no ves? Izquierda derecha y arriba abajo cuando yo izquierda tú. Bueno, de todas maneras, también podemos ver la información de X episodio, si entramos dentro de ese episodio nos va a hablar de ello un poquito. No sé, si no sabemos qué escuchar, entramos en uno y por el título nos llama la atención, lo leemos y a lo mejor deja llamarnos la atención o al contrario. Yo, por ejemplo, voy a entrar en un capítulo cualquiera que dice el tiempo que dura en los tres puntitos de debajo del nombre. de hecho, luego incluso podéis tener listas colaborativas, podéis hacer cosas juntos de decir pues yo voy a hacer una lista y tú añades cosas a esa lista. Yo voy a escuchar X podcast y lo añado ahí y tú, luego que ya lo escuchas o al revés. Y luego en esas listas también luego se puede eliminar de esa lista algo que hayas añadido. Claro, luego tú puedes borrarlo o... A ver, yo por lo general para podcast como no... suelo escucharlo de vez en cuando directamente busco el nombre y lo que he comentado. Como puedes marcarlos como escuchado, pues los marco como escuchado. Luego entro, por ejemplo, a mí me gusta mucho que es un podcast que es con Juan Gómez Jurado, que es un escritor, no sé si a mí le hago de él, con Rodrigo Cortés, que es un cineasta, con... Bueno, otros dos chicos, Arturo González y bueno, en general, que... a mí me gusta eso, pero claro, ¿qué hago? Directamente escribo en la búsqueda, pongo... Aquí hay dragones, en el cuadrito que he dicho, pongo aquí dragones, le doy a buscar... Claro, y entras y ya está. Para música, para música sí que creo muchas listas de reproducción, a mí sí que me gusta, pues, por ejemplo, música cuando me voy a dormir, pues me gusta esa música tranquilita, música cuando estoy haciendo deporte, pues música más activa y así te puedes ir haciendo tus listas y luego pues, no sé, a lo mejor te dice algún amigo, alguna amiga, oye, ¿qué es que me voy a poner a hacer deporte? Mira, pues escucha esto, pum, y le puedes pasar el enlace de tu lista y que esa persona vaya escuchando esa lista o vaya poniendo los podcast o lo que tú tengas en esa lista. No, ahora he ido a la lista con los tomanes que se habían adelantado. Esto ya era para volver a las listas a ver como aquí. Vale, para volver a las listas, pues, si ya hemos añadido un capítulo, pues, volvemos ahí a tu biblioteca, la tercera pestañita de abajo, empezando por la izquierda. y aquí, en tu biblioteca, tenemos, bueno, antes hemos visto crear listas, justo encima tenemos buscar, esto no es hacer una búsqueda general como donde ponía buscar, es buscar en las listas que tú tienes. Esta va a ser la diferencia, ¿vale? Luego, podemos ver listas o artistas. Listas, nos aparecerán todas las listas que hayamos escuchado y artistas, los artistas que estemos siguiendo, no nos van a poner todos ahí. Y justo debajo nos aparecerá la lista que hayamos creado o las listas que tengamos. En mi caso, pues tengo seis o siete, pues me salen las seis o siete así, una encima de otra. Y cuando entramos dentro nos aparecerá lo que tengamos añadido. ¿Lo hemos encontrado? ¿Lo hemos encontrado? Ahí. ¿Ahí? ¿El doble toque? ¿El doble toque? ¿El doble toque? ¿La casa que yo quisiera? ¿La que te vaya ofreciendo? Ah, vale. ¿Ya no tengas? y luego cuando estemos en nuestra lista en los iconitos de debajo también nos aparecerá eliminar de esta lista claro si esa lista la administramos nosotros yo por ejemplo os paso un enlace a vosotros de una lista mía no me podéis quitar música o un artista subo una canción no podéis quitarle música las vuestras propias sí bueno, quitar música o quitar el podcast que hayáis añadido en las demás opciones que vienen los puntos suspensivos ahí os aparecerá además de añadir a lista también os vendrá quitar de esta lista ¿vale? es lo que acabo de comentar dentro de nuestra lista solo lo podemos quitar de nuestra lista tú no puedes quitar de una mía yo te dejo el disco pero no te dejo que me lo... escúchalo si quieres pero no me borres nada y si quieres borrarlo te creas uno tuyo y le quitas las canciones tuyas las mías no y bueno esto esto va a ser un poquito Spotify como veis no es complicado va a ser es utilizarlo pero es bastante sota caballo y rey no... a ver vamos a encontrar muchísimo contenido pero el uso va a ser esto tanto para música como para podcast siempre que aparece o sea según está abierto cuando entres a un contenido que sea que te pidan pagar o algo así te va a decir que esto es contenido premium directamente te va a decir esto es contenido premium de hecho y si quieres pasar pasa por acá no te va a dejar entrar y en la aplicación misma no se puede pagar de hecho por ejemplo ahora vamos a ver otra plataforma que directamente te dice que has dado por el contenido premium o sea directamente te cierra yo que sé una novedad de música de ahora mismo la están lanzando lo que sea te va como mucho te puede hacer un avance pero en lo de ponerte la música así directamente pues te va a ser a ver vale bueno pues ahora le toca a Raúl bueno lo veis difícil lo veis fácil complicado a ver realmente es práctica yo a ver llevo tiempo usándolo pero al principio cuando entré dije esto que es luego ya una vez empieza a entrar ya otra cosa pero lo que no lleva casi el spot y este son anuncios ¿no? ¿qué? no lleva casi el no has arrancado ¿cómo? yo no has arrancado cuando piensas a ver la música es cuando te resultan los anuncios claro yo es que lo he instalado para el taller pero el keyboard lo he dejado de usar porque eran anuncios y luego además es muy poco haciendo los anuncios que te quedan mutados no pero los anuncios en Spotify cuando te sale un anuncio no puedes o sea realmente accesible o no accesible no te hablo de vos yo en Spotify no lo he usado así que es verdad que hay veces que se te abra uno y se te queda la pantalla y se te queda la mitad y por más que toques y ya al final no te queda la compensa ¿eh? e-books nada cierra dale el botón redondo si que tiene algunas cositas así Spotify no porque por lo general no te sale una pantalla ni una página web es que ahora vamos a ver otra desaparece ¿qué sale un vídeo? si o acaba se quita y desaparece y se lo muestra si ah bueno pero no te lo tiene la pantalla como el otro no 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 te sale un vídeo te sale un vídeo un cambio si si yo por ejemplo en mi caso no me sale un anuncio yo tengo el premium pero porque lo utilizo mucho yo lo tengo en Adesa claro ventajas que te da por ejemplo te pone a escuchar música y te sale un anuncio a mi si tienes premium no te sale un anuncio pasar canciones no te deja pasar una canción para atrás si quieres pasar canciones para antes te deja no sé si son 4 o 5 cada hora tú puedes poner una y suena esa a la siguiente la siguiente y si te vas dando avanzar 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 puedes pasar 4 o 5 ¿es un anuncio que te sale entre canción y canción? claro anuncios a ver canción y canción no a lo mejor son cada media hora un anuncio una cosita sí o a la hora de empezar a reproducir te suelta el te mete tres anuncios seguidos claro te mete algún anuncio y luego ya te dice ahora 45 minutos de música sin interrupciones y ya está no nos puede saltar sí ahí ya no te suena música y cuando llevas X rato te vuelve a saltar el anuncio pero no son pero cuando le estás un salto no en pantalla en el momento en el momento que das a reproducir a medida que estamos cuando el otro lo que te digo que se te mete en mitad del voiceover y es un lío de saltar no sabes por dónde seguir y al final no aquí no aquí hasta cuando le das a reproducir o por ejemplo nos metemos en una lista de música damos aleatorio empieza a sonar la música y antes de que empieza la música te salta un anuncio el anuncio es lo que digo es un virus o es un audio suena termina y empieza la música ya está tú no tienes que tocar nada ni también el otro lo pegas eso que es a la hora de cuando estás configurándolo buscando algo cuando te falta a mí si no me ha pasado al final eso lo tienes que cerrar cerrando la aplicación matando el proceso claro porque no te la lees por ningún lado entonces al final claro bueno pues empezamos con Spotify todo esto con con ebooks vale es otro agregador de contenidos me voy a quitar esto que si no digamos este no está tan dirigido a música vale este es otro tipo de contenidos vamos tanto de historia de ciencia de una serie de historias vamos a ver si espera toma llévatelo porque es que no no está conectado no me lo he tenido que traer porque enchufalo ¿lo encuentras? sí vale ahora voy a cogerme yo el mío por si no no tengo iPhone a ver espérate no lo tienes bien enchufado sí sí espérate se ha apagado se ha apagado esto y no sí está 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 encendiendo es que se ha apagado por calentamiento de la bombilla se ha apagado no sí espérate espérate te dice que hay un problema eh filter warning limpio repuesto si me has quitado ahora enchufa ahora que no que no no duplies pantalla espera ahí espérate ya ya estás salte salte ya ya estamos si bueno lo que vemos aquí tampoco te creas tú que a ver que donde lo tengo yo aquí bueno estamos en ebooks vale lo mismo que hemos dicho antes en spotify lo suyo al principio del todo nos va a pedir hay una un inicio de de contenido para para registrarnos nos va a aparecer arriba el ajuste el ajuste también hay que claro es que una y otra vale no nos descargaríamos ebooks y una vez que la tenemos descargada o entramos o para registrarnos lo mismo usuario correo electrónico contraseña una contraseña que le pongamos y un alias vale una vez que estamos en eso ya pues ya podemos empezar a elegir qué tipo de contenidos queremos básicamente lo mismo que nos pasaba en en spotify nos va a pasar en ebooks lo que pasa que ya digo que es más dirigido a no música programas de radio libro audiolibros podcast de de todo tipo de ahí de todo tipo de hay una hay una un un filtro en cuando le damos a buscar nos aparece una una lista spot no ebooks i v o o x el símbolo es como si fuera una i con un fondo así de un color parecido a la i pero un poco más más clarito no lo que pasa que al ser una doble o no te creas que te la va a pillar así también no porque ahora lo encontré al momento lo encuentras es este primero no es este ebooks ¿Cuál es el simbolito? Es una I en un fondo blanco en un fondo en un redondo aquí ya te pone esto y ahora ya nos tendríamos que registrar lo que hemos hecho antes usuario ya lo que pasa es que es muy bonito que se te lo digo es lo que hace tránsicamente ¿Cuál es el simbolito? ¿Cuál es el simbolito? ¿Había descargado? ¿Continuar con Apple? Bueno, para el registro huella espera vamos a ver contrasen claro no, luego se puede ponerlo hay una manera de ponerlo ¿vale? ya lo tienes si ya lo tienes es que como lo tienes si tienes que conectar con la huella es mucho más rápido metes el correo y arreando bueno, lo que estábamos diciendo dentro de la pantalla de iBooks que hemos hecho ¿vale? nos vamos a ir a una pestañita que dice buscar o explorar que es la segunda ¿vale? doble toque ¿vale? y aquí nos sale nos surgen una serie de contenidos que ya te los ofrece iBooks así directamente originales de iBooks iBooks Plus a esto cuidado este es el que hay que pasar por caja ranking mejores listas historia y creencias deportes ciencia y cultura ocio e igualmente perdón sí igualmente como pasaba en Spotify lo primero que sale arriba es un cuadrito para escribir sí, bueno esa parte no la he dicho y ahí si estamos de encima podemos escribir si sabemos y vamos a piñón fijos escribir el nombre y ya está claro esto la primera vez que se entra en un sitio de estos primero observamos que es lo que tiene pero si tú sabes un contenido que te interesa como hemos hecho antes con a condece que unos pocos directamente se lo pondríamos ahí y nos lo buscaría directamente ¿vale? ¿vale? en principio luego si entramos en cualquiera de ellos por ejemplo podemos entrar en en cultura por ejemplo ciencia y cultura y dentro de ciencia y cultura pues ya te ofrece una serie de podcast de ese estilo dentro de ciencia y cultura tienes arte y literatura ciencia idiomas y viajes ¿vale? y luego dentro de viajes pues eso lo puedes filtrar cada vez más digamos que es una manera en plan vago ya te lo va facilitando el tema de de que tú vayas buscando el tema que te interesa ¿vale? ¿te estás leyéndome? ¿qué me estás buscando? el viaje uy si te digo pues el de esta mañana que estaba yendo yo una digo eras tú eso es de montaña eso es de montaña ¿vale? el sistema de una vez que estamos encima del podcast viene a ser el mismo que hemos utilizado antes con con spotify una vez que abrimos el podcast nos tendríamos que mover dentro de la pantalla para añadirlo a una lista crear una lista o hacer lo que queramos ¿vale? comentame si si bueno espérate que estaba con esa primero digamos esto es añadir tu lista o hacer un contenido digamos al que luego le puedes dar un nombre y luego tenemos un contenido que es mis suscripciones en el cual ya directamente nos ofrece el contenido y la pestaña de suscribir directamente viene a un episodio o sea o bien a los que vengan viene a toda la serie o sea si tienes 50 episodios te puedes suscribir solo a los últimos por ejemplo o a partir de cierta de cierta fecha ¿vale? a todos no a ver no no te da la opción de lo que tú quieras si yo me suscribo a tú imagínate que por ejemplo lo de cuéntame fuera un podcast me puedo suscribir a lo de este último año o a toda la serie lo que pasa lo que me conlleva lo de suscribirme a todas las series que me van a aparecer de golpe y porrazo 400 capítulos vale te avisa si está descargado si no está descargado si está escuchado incluso esto lo bueno que tiene también que me gusta que me gustaría que lo incluyese Spotify también es el hecho de que cuando tú te pones a escuchar un podcast y lo paras cuando vuelves a pasar por encima te dice que va por el tanto por ciento por ejemplo tú escuchas un podcast de una hora he escuchado 20 minutos vuelves otra vez y me dice has escuchado 33% y dices vale pues ya sé que me queda todavía dos cercios para acabar y otra cosa buena que tiene por ejemplo Spotify es que tú por ejemplo dispones de 10 minutos para escuchar algo y no sabes qué Spotify no no ebooks perdón tú le dices oye búscame sobre esta duración que es lo que hay con lo cual sabes que no te va a meter un episodio de una hora que se va a cortar a los de minutos vale digamos que es una cosa más añadida a lo que la gente está pidiendo voy a buscar eso que está diciendo para poner la pantalla está dentro de de mi ebooks no no dentro de mi ebooks abajo en la pestaña mis listas mis podcast es mi lista piérate eso sorprende me perdón estaba en explorar estaba en explorar lo último que también dice sorprende está abajo ¿cuánto tiempo tienes? claro sí y aquí vale cuando entramos dentro de de buscar sí dentro de la pestaña explorar después de explorar hay un apartado es el de abajo del todo que nos dirá sorprende es el anterior justo al último es justo la última pestaña mira y cuando entramos nos pregunta ¿cuánto tiempo tienes? ¿y de qué tema te gustaría? seleccionamos el tiempo seleccionamos el tema y nos sacará un podcast relacionado con eso con esa duración ¿vale? aleatorio es posible que no haya posible para atrás Gracias. Y ahora te va diciendo dentro de elegir tema, sobre esos 20 minutos te va diciendo los episodios que hay de menos de 20 minutos. No, no, de 5 minutos en 5 minutos. Lo estoy haciendo yo. De 5, de 5 a 5. Dale un poquito más abajo. No, mira. Ahí ya te está bajando. Baja. 45 minutos. ¿Ves? Cada 5 minutos te va. Hombre, esto sí es interesante porque en un momento dado, oye, dispongo del tiempo que dispongo y no quiero perderme en rollos. ¿Puedes estar teniendo en esta? Te vas a... Justo era la penúltima. Ay, sorpréndeme. Pero... 60 minutos. Baja. Sorpréndeme, siquiera algo aleatorio, que te sacaba lo que quisiera. Tiene que quedar dos toques, el segundo va a estar apretado y ir bajando con el dedo. Pero... Vale, hay que llamar bien. Sorpréndeme. ¿Cuánto tiempo tienes? 20 minutos. 60 minutos. Sí, 60 minutos. Dos. 60 minutos. 60 minutos. Seis, cero. 60 minutos. Bajando. 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. 35 minutos. ¿Cuánto tiempo tienes? Para bajar, ¿cuánto tiempo tienes? 60 minutos. ¿Qué pasa que no tienes de cara? Pues... A ver, yo le estoy dando, lo que pasa es que no he pillado todavía la dinámica. Ah, vale. Le da dos toques, el segundo le deja apretado y baja el dedo o lo sube. Mira. 50 minutos. 50 minutos. Está subido. 50 minutos. Se sube. 50 minutos. 50 minutos. 60 minutos. 60 minutos. 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos. 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos. Sí, sí, es parecido. Lo que pasa es que es como si fuera una esfera de un reloj y te va añadiendo de 5 minutos en 5 minutos como fueran quesitos. No veo ese que han puesto, ¿no? No, no, no. Es como si fuera un quesito, te va añadiendo... Es como si fuera un círculo, lo que pasa es que si la parte de adentro, como si fueran los quesitos y te va añadiendo trozo de la circunferencia, más o menos. Ajá. Ay, pues eso, sorpréndeme sobre lo que yo quiero en ese tiempo. Sí, pero eso era más a todo... Sí, bueno, sí, ponme algo, ponme algo y que me... O sea, es como algo para escuchar, que no sé qué. ¿Encuentras? Sí, se sube solo. A ver. Se va. Pero, ¿puedes dar eso otra vez? No, mira. Igual he dicho. La historia es, ¿verás? Sí. ¿Tienes que...? Dale dos veces. Sí, y la segunda mantienes. Sí, lo que tiene. Le doy... ¿Y ahora hacia arriba o hacia abajo? Ahora hacia abajo. Está subido solo. ¿Te da hacia abajo? Claro. ¿Ya te está bajando? Ya, pero que llegó un momento que ya no bajaba. Hombre, pero si te termina, pues vuelves a hacerlo. Porque es que la pantalla te termina. Ya, pero es que cuando lo vuelves a hacer, mira. No, baja para abajo. ¿Te subes para abajo? ¿Te subes solo? No, mira. Ya, pero no has visto que a la... Una vez que hago eso... A ver, es bajo hasta aquí y subo hasta aquí. Ahora a partir de aquí subo. Y he puesto la radio. Bajo, ¿vale? Y ahora quiero subir otra vez. No, si lo que quieres es bajar. ¿Te das cuenta? Mira, un truque... Perdón. Un truque aprendido. Un truque aprendido. Si coges y haces una U directamente, bajo por la parte derecha. Voy añadiendo tiempo. Voy por abajo. Es como si fuera un círculo abierto arriba. Y le añado lo que es, ¿vale? Vale. Te lo digo porque es una manera... Cogerías el... Coge. Sería... Yo cojo por este lado, hago así, voy bajando y voy subiendo. Vale. Y voy haciendo esto sin tener que llegar a cerrar arriba. Vale. Un truque que por lo menos funciona. ¿Te sale? No, pero si tú quieres bajar... ¿Tienes esto de pantalla? Sí. Vale. Déjame ver. No, pero porque está moviendo el móvil. Vamos a ver, si yo hago... Espera. Vale, vamos por la gente. Sí. Mira, si tú mueves el dedo... Yo le... Yo le doy lo que... Actuado, ¿no? Sí, activado. Muy estricto. Y vamos... Invitar. Vale. Y queremos ir... Invitar. Y me salga el motor. Ajá. ¿Ves? Para dar el truque, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Ahora ya sí. Ah, ahora ya sí. ¿Tienes aquel? Es el doble toque, pero hay que pillar el aire. Hay que cogerlo y irle dando para... Eh... ¿Te das cuenta de cómo te lo hemos hecho? Sí, me he metido en algo de etiqueta. Sí, sí. Y otro, no estaba... No, 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 pues no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, claro, si entras es... Un aire. Sí, sí. Es que me ha enganchado. Pasa lo mismo que... Cancelar. Cancelar. Cuarto de texto. Ediculto de inserción al principio. 60 minutos. 60 minutos. 60 minutos. Seis. Seis. Cancelar. Botón. Cancelar. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Y lo que estaba diciendo él era... Ya está. Le da el botón redondo. Mira. Si lo ponemos así... ¿Cuánto tiempo tienes? Y aquí nos pregunta el tiempo que tenemos. ¿Qué temática que queremos escuchar? ¿Cuánto tiempo...? Dale. Es hacer esto. Te va subiendo bajando, hombre. Lo que pasa es que hay que controlar el... Como te vas haciendo saltos de 5 minutos en 5 minutos, hay que controlarlo un poco. Al principio te da la vuelta, que es lo que le pasaba a ella, que se le daba la vuelta entera. Sí, bueno, pero... A ver, si esto es como todo. Es cuestión de... ¿Te sale ya? Sí. Ya me ha salido. Ya te he hecho para intentes. Ahora voy a ponerle 10 gustos. Les dejo a 5 minutos. Sí, hombre, porque si quieres meter aquí algo, 5 minutos tengo más que 3 horas, ¿no? Vale, vale. Te metes en 3 anuncios de 4 minutos y verás. Es un minuto después de que muchas cosas. Porque es más... Es más versátil. Si esto es para que busquéis, o sea, para que trabajéis el tema, o sea, no hay otra. Está despegado al móvil todos los días. No. Esto lo prepara. Dos días. Luego, tres días sin tocarlo. Tú le dices al cacharro que te ponga la música. Y ya está. Y luego, ya un poco para que tengamos ya el contenido. La radio es en directo. Lo que pasa es que la radio a mí es una cosa que con podcast y en internet no me termina de convencer. Porque tienes como un desfase considerable de tiempo. O sea, si tú estás escuchando las noticias que hace 5 minutos casi ha terminado de tal... Esto es lo típico del partido de fútbol cuando lo estás escuchando en la radio y estás viendo en la tele. O sea, estás diciendo el gol y dentro de 5 minutos resulta que va el tío y le pega la patada y entra por la puerta. Pues es que me quita toda la gracia. Pero las de radio lo que tienes también es muy bueno ahora es que tienes los podcast, con lo cual escucha lo que te gusta cuando quieras. Pues eso, pero es lo mismo, básicamente es lo mismo, es lo que íbamos a decir. Que dentro de las plataformas todas las emisoras de radio tienen su canal de podcast. Vale, y su canal de podcast hay canales muy buenos. Mira, mira, que me estaba haciendo ahora, principalmente recomiendo la cual era, los paletas principales. Claro. Pero, por ejemplo, que decía él antes, si tú quieres, alguien que no quiera leer, por ejemplo, nosotros en clase muchas veces cuando te viene, es que no sé qué leer y tal. Pues mira, hay un podcast que suele durar como 50 minutos, es una hora muy mala de escuchar, pero en podcast los tienes grabados todos. Que es un libro, una hora. Y en esa hora te cuentan, básicamente, de qué va el libro sin contacto. Un libro, una hora. No, hombre, lo que te pierdes no. Tú sabes de qué va y luego ya sabes, ya puedes recurrir al libro y que hay muchos que encima te los están contando y los tenemos en la biblioteca nosotros. O sea, que no te están poniendo la miel en los labios, están diciendo, oye, venga, espabila. Ahora le doy aquí a este y me hablaría, a Luis Pederaíta. Si tú le dices reproducir, sí. No. Ahí va, ahí va la policía. Pero es eso, depende, depende de qué contenidos algunas veces, si no está registrado, sí te lo hace. Si está registrado, te deja oírlo todo. No, pero a mí es que no se me deja oírlo, ¿no? Sino que sale milta. Sí, se me deja oírlo todo. No, ¿sabes lo que pasa? Que le ha salido antes un... No, tienes que darle al botón de abajo, te das al botón redondo y te cierra el cuadrito ese que no te deja cerrado. Y bueno, ¿te ha salido con las pautas o no te ha salido con las pautas? Pues, pues ya lo sabes patrón. Pero es que siempre con el aspa le da... No, 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 no hay aspa, hay que darle al botón redondo. Sí. Te lo digo porque con el aspa es lo primero que buscaba. Ah, pues yo como no lo ha venido, yo digo, cara. Nada, le das, no, esos botones los pierde, pierde el foco, le damos al botón redondo, te quita el cartelito, pero te deja lo que estabas haciendo antes. Ah, pues bueno, no creo que el libro es que le mejor usar por eso. Pero bueno, ya, pero bueno, es lo que te digo, que depende para que yo a mí particularmente me gusta más ebooks para contenido general, aunque luego hay cosas que tiene también que hay que decir, que tendrían que revisar un poquito, porque hay contenidos protegidos por derechos de autor. Me imagino que poco a poco les irán dando un poco de caña, ¿entiendes? Ah, porque aquí, tanto aquí como en Google, Google le ha cortado ya, pero aquí en ebooks había, hasta no hace mucho, había libros nuestros de la biblioteca. ¿Y yo cuando me he... En ebooks. Y además, con todo el descargo del mundo, porque te ponía que eran libros de, son libros grabados para ciegos, pero están ahí. Entonces, claro. Porque ha habido algún listo que los ha grabado. Claro, claro, pero por ejemplo... Pero como ahora ya está, la cosa se está poniendo cada vez más seria, ahí sí que ya se están cortando. Se ha susto en el lado. De todas formas, es que... Pues por eso hay que controlar... Hombre, lo que pasa es que es eso. Tú dices, bueno, si pongo un filtro muy alto, no colgaría nadie nada. ¿Qué hago? Ir abriendo y cerrando. Y ahora mismo, cuando le empiezan a meter caña, cierran. Muchas veces igual lo que compensan es que les compensa más lo que les pueda asumir con lo que ganan con eso. Ya, lo que pasa... No, y como son empresas grandes, ¿cómo te metes tú contra una empresa que está en Holanda? Bueno, tengo encima de eso, que como está... Tampoco está muy a ver la... No va a hacerse aquí, pero está... Hombre, en teoría, en teoría, si están trabajando aquí, tienen que regirse por la ley de aquí. Ahora estoy... Entra en explorar, ¿vale? Pero no sabemos... Nos hemos movido de cámara, pero es que... ¿Qué tal vamos? Bien, bien, ya... Ya estás hecho un experto, ¿no? No, estoy practicando, estoy practicando. Hombre, esto se trata de eso, de que la gente controle y haga cosas. Sí, con el WhatsApp, ¿qué haces? Que si vas así, a lo mejor hay algún mensaje que te salga. Muy buenas. Y de esta manera estás segura que vas a... Vas a salir a la cámara, que te coste. Todos los WhatsApp, todos los buenos. Va un poco, bien, va bien, hombre. Lo que pasa es que hemos bajado un poco el nivel para... Pues eso, hemos estado registrando aquí a los tres. Porque tenían ciertos problemas. Había problemas en e-books que, por ejemplo, se les iba el foco y no lo controlaban. Y estamos ahora un poco encima de ellos para eso, ya para terminar. Llega un momento que ya lo bajan. Tienes que utilizar el... No, pues por eso, hay que amolarse a lo que tienes. Sí, sí, no, no, está claro. Y además ellos que han venido a salir ganando porque... Sí, sí, si os juntáis con 20 no hubiéramos hecho nada. Sí, sí, exacto. No hay más que proveerlo, ¿verdad? Venga, aquí te lo van nosotros. Hasta que retenemos. Sí. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Quéjas? ¿Quéjas? ¿Sulto, piedra patinada? Sí, 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 si vais a tirar tomate, nos vamos. Le pasé la mano. Pero te lo voy a decir que cierra, ¿no? La cámara. Sí.